Una gira de promoción industrial por los Emiratos Árabes y la India realizará una delegación de coahuilenses encabezados por el gobernador Miguel Ángel Requel Mesolís a partir del 26 de marzo en busca de nuevas inversiones para Coahuila. En una feria, una expo de Dubái en Emiratos Árabes somos el único estado invitado, es una expo muy grande donde además de tener un stand en compañía de desarrolladores del estado estaremos en un seminario, seminarios nos juntan a empresas entre 100 y 150 empresas y les presentamos el potencial del estado de Coahuila, estaremos acompañando al gobernador, entonces es muy importante porque Emiratos Árabes tiene mucho capital ya sea para ellos invertir o para apoyar inversiones importantes aquí en el estado y además aprovecharemos estando en Emiratos para ir a India, estaremos también en India, India es el segundo país que más crece en el mundo después de China, entonces ya tenemos una relación hecha con un empresario muy importante, de los más importantes de China, que nos va a conseguir citas con otros empresarios, también estamos en contacto con la embajada, estamos definiendo los detalles, esta gira iniciada allá por el 21 de marzo, son 24, 25, 26 son los días de la gira, de ahí estaremos pasando a India, vamos a salir en 5 misiones comerciales, pero visitaremos 8 diferentes países, es lo que pide el gobernador, que aprovechemos los recursos al máximo, que cada gira logremos más objetivos, estaremos en China, regresamos a China, obviamente dependerá del problema de salud, que sabemos que se va a arreglar, estaremos en Corea, aprovechando la distancia en China. Con imágenes de Víctor Esparza para Noticias del Molino, Eduardo Sarabia.